¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos en nuestro estudio ubicado aquí en la Supermanzana 501 en la cafetería Cubita y este día me acompañan guerrerenses, el 27 de octubre cumple 170 años de estado del sureste Bienvenido y gracias por su presencia, su nombre por favor Leonardo Ríos Quevedo, para servirle Eloy David Quintero Manero, para servirle El iniciado Jorge Reséndiz Macedonia Ustedes eligieron Cancún dejando un estado también muy atractivo, un polo turístico muy hermoso en su momento que tuvo mucho ojo en los 60, 70, 80 y en los 90 desafortunadamente la delincuencia lo fue capturando como hoy pasa con nuestro municipio de Cancún, Benito Juárez ¿Qué atraía a la gente en los 60, 70 a Acapulco? Principalmente dos temas fundamentales, dos conceptos que era la playa y era la discoteca cuando se desborda en la mente de discoteca de los años 70, 80, 90 pues obviamente que todo el turista extranjero Acapulco prácticamente era una colonia de Estados Unidos por decir así algo entonces todo el turismo internacional, sobre todo el norteamericano visitaba mucho por esas dos razones, playa y discoteca Hace 30 años que usted llega a Cancún, ¿por qué elige Cancún? Pues por primero era porque tenía yo familia aquí dos oportunidades de trabajo yo soy cirujano dentista de profesión y vi el campo muy vasto para desarrollar mi carrera por eso estoy aquí aquí crecieron mis hijos y soy abuelito ya Igual usted hace 30 años que llegó a Cancún ¿Por qué elige Cancún para vivir? Principalmente como lo dice mi paisano Eloy tenía familias acá, mi hermano pero yo soy abogado de profesión, abogado postulante y pues en Acapulco iniciaba en los 90 ya esa inseguridad, yo la sufrí con un colega con un compañero de despacho que lo desaparecieron Entonces, pues así llegamos muchos buscando el sustento y sacar adelante a nuestra familia yo hace un momento lo decía yo estoy muy agradecido con Cancún, Quintana Roo he crecido a mis hijos, los he estudiado tengo cuatro profesionistas y para mí sigue siendo todavía ¿verdad? la fuente de trabajo importante Entonces, desgraciadamente eso es lo que pasa nuestros hijos pues ya ellos no están arraigados no conocen a nadie los llevan si se quieren regresar pero uno no, sigue teniendo esa añoranza pero desgraciadamente por esa situación uno emigra y siguen llegando guerrerenses a Cancún y los seguimos apoyando todos yo les decía además un momento que nos hemos apoyado en dos en dos paisanos Martineano Maldonado Fierros en la Croc Jesús López Mateos en la CTM en los sindicatos ¿verdad? y ahí la mayor parte de la gente que viene pues es trabajadora son muy escasos los profesionistas que se vienen para acá pero de allá viene fuerza de trabajo en la industria hotelera y gastronómica y ellos ellos nos han ayudado mucho en ese renglón Hace siete años llegas a Cancún con la experiencia de Acapulco que ya Acapulco estaba en caída libre te tocó vivir los momentos los episodios más tristes de Acapulco seguramente seguramente vienes huyendo a Cancún y lamentablemente hoy día me parece que recordarías estar viviendo en Acapulco ¿no? Así es tuve la oportunidad de estar diez años trabajando en el gobierno del estado yo tengo seis a siete años que acabo de llegar a Cancún me toca ese trance de convulsión delictiva que se suscita en el estado hay que recordar que Guerrero es un estado productor de amapola por ende los grupos delincuenciales dedicados a la venta de esta droga pues lógicamente se empiezan de una de una actividad a otra y empiezan a pues generar conflictos dentro del estado ¿por qué? por el trasiego de ese enervante Guerrero es un lugar conflictivo en ese punto por ser productor me toca toda esta convulsión delictiva de este de varios este grupos delincuenciales que que de una u otra forma este llevan a cabo la captación de los territorios ojo me toca a mí lo fuerte Guerrero era primera plana en las noticias hoy en día ha generado un cierto avance ha dado un giro ha dado un giro importante hay que reconocerlo también el gobierno ha establecido una política pública en materia de seguridad pública objetiva junto con el nivel el sistema nacional de seguridad pública para inhibir un poco estos sucesos entonces yo llego vengo del Guerrero me toca toda esa transición y llego de Guerrero llego a Cancún y digo es un lugar hermoso es un lugar tranquilo entonces vienes acostumbrado de una forma llegas a otra y dices pero de tres años para acá ya se empieza a generar ese mismo acto que se empezó a llevar a cabo en nuestro estado de Guerrero hoy en día vivimos tiempos difíciles en materia de seguridad en Quintana Roo es un lugar turístico es un lugar obvio en donde el turista quiere consumir algún tipo de droga para poderse sentirse feliz y poderse sentir a gusto por ende tiene que haber toda esa actividad dentro del municipio pero hoy en día la política pública en materia de seguridad cayó un poco yo creo que eso ha sido el meollo del asunto pero yo creo que también es importante no todo dejárselo al gobierno nosotros como familias dentro de nuestras trincheras desde nuestras trincheras tenemos que establecer dentro de nuestras familias un nivel de vida para nuestros hijos relacionado con principios básicos morales de uso de buenas costumbres para que nuestros hijos crezcan en un ámbito social adecuado y muy difícilmente puedan tomar la decisión de irse al bando de la delincuencia otro punto primordial por el cual se ha establecido el incremento de la delincuencia es lamentablemente llegamos aquí a Cancún personas de toda la república no sabemos a veces las personas que llegan si vienen huyendo de algo o si cometieron algún tipo de delito en otro lugar y los están persiguiendo en ese estado y se vienen a este a delinquir entonces surge ya se va surgiendo esta problemática delincuencial y hoy en día la estamos viviendo entonces es importante que apoyemos también al gobierno tengamos un fomento de la denuncia llevamos a cabo de nuestras trincheras la actividad familiar de principios y bases morales para poder tener una sociedad limpia una sociedad sólida y con buenos resultados y que haya pues un ámbito de convivencia idóneo para nuestros hijos a propósito de convivencia donde ustedes están preparando una gran fiesta para celebrar el cumpleaños de su estado aquí en Cancún Quintana Roo 100 mil guerrerenses viven en el estado de Quintana Roo y seguramente muchos de ellos harán cita este domingo en el sindicato del seguro social ¿verdad? ¿le hacen un atento y cordial invitación a todos? muchas gracias el 27 de octubre el domingo próximo el estado de Guerrero cumple 170 años de su erección de estar en el pacto federal por ello nosotros los guerrerenses en Quintana Roo estamos de fiesta contentos para ello llevaremos a cabo dos eventos el primero el domingo 27 a las 9 de la mañana una parada cívico-cultural una ofrenda floral tendremos bailes regionales comida comida guerraense típica guerraense ahí no podemos tomar mezcal eso va a ser en el segundo evento el segundo evento va a ser a las 4 de la tarde en el local del sindicato de los trabajadores del seguro social es una comida baile popular música de nuestro rumbo pozole aquí mi querido licenciado Jorge es especialista en ello y también trae un muy sabroso mezcal ese siempre cuando uno come el pozole pues nuestro mezcalito si es el digestivo y están todos invitados a esa a esa a esa comida baile todo es gratuito nos hemos dado la tarea del comité organizador en andar juntando los recursos para tener esa fiesta y estemos juntos una gran cantidad de guerrerenses ahí y usted está cordialmente invitado gracias pero no solamente los guerrerenses puede y cualquiera supongo sí obviamente que aquí nadie no es extranjero de nadie estamos en un Quintana Roo no necesito Juárez que todos son mexicanos y todos si se gustan con mucho gusto están invitados algún último mensaje agradecer el espacio e invitar a todos los paisanos para que acudan se unan a las asociaciones participen de manera concreta para que nosotros como guerrerenses tengamos beneficios dentro de nuestras familias aquí en Quintana Roo y llevar a cabo todas estas acciones y culturas que venimos desarrollando en el estado pues amigos de Cancún Chani y Contraputo ya escucharon fiesta el domingo no se lo pierde el sindicato del seguro social nosotros hasta la próxima entrega